¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les quiero compartir el regalo que me hizo mi esposo. Bueno, yo se lo pedí que me la comprara, ¿verdad? Pero no tuvo problema en hacerlo. Y ya saben, es de la misma marca de la olla que uso bastante para cocinar. Que por cierto, ahorita la tengo en acción. Es la misma marca. Ahorita la tengo con unas pechugas de pollo. Y bueno, pues ya saben que esta marca es muy recomendada porque me gusta. Todo lo que hago en ella me gusta. Así es de que espero que la licuadora salga súper bien. Entonces ahorita voy a tratar de abrir esta licuadora. Que todavía no la he abierto. Para ver qué cosas es lo que trae. ¡Gracias! 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 Eso es lo primero que voy a hacer. Ya tengo todo completamente lavado, luego no quiero comentarios que no la lavé. Ah no, si no pueden comentar, ¿verdad? Ok. Entonces la lavé muy bien, lavé todo lo que trae y vamos a ver. Van a hacer la cantidad de que ustedes gusten. Este licuado, por ejemplo, en este momento yo no quiero. ¿Este es para dos personas? Ajá, este es para dos personas, se lo va a tomar Joel o de pronto y me animo. Y Joel lo va a hacer con leche, pero lo pueden hacer con agua también. Ah, no le vamos a poner hielo porque la fruta estaba frizada. Entonces, pues no veo necesidad de ponerle. Le vamos a agregar una banana. Ok, ya está listo, Joel le agregó dos cucharadas de azúcar. No le tienen que poner si no le gusta. Pero a él sí le gusta cuando hay cucharadas. Aquí está para laquearse. Oh, se laquea. Sí. Oh, mira, a ver, ábrelo. Ok. 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 Ok, so tienen que tocar el smoothie settings. Oh, mire, y tiene su propio tiempo y todo. Oh, o sea, de que no tengo yo que apagarla. Vamos a lo prender. Se prendió sola. Se prendió sola después de tocar el smoothie. Qué bastante salió. Será que da mucho? Ok, este es nuestro primer batido. Ay, perrote. Cómo te alimentas. Está bueno porque no habla de nadie. ¿Y qué tal? Está bien como cremosito. ¿Sí? Este es nuestro primer batido, amigos, en nuestra... ¿Y esta cómo se llama? Instant Pad Blender. Instant Pad Blender, ajá. Y la otra Instant Pad. ¿Qué? Si no le pones este, es un sensor. Oh. No empieza a trabajar. Aquí tiene un sensor acá abajo, aquí adentro. Ok. Entonces, si no lo comor laqueas bien, no va a empezar a trabajar. Oh, fíjate que suave. Muy buena, pero ¿cuánto costó? Ah, está barata. ¿80 dólares, no? Algo así, pero está bueno, ¿no? 80 dólares. Ojalá me dure. Es que yo en el año uso unas cuatro licuadoras. Siempre se me dañan. Siempre. Ojalá que esta sí me dure. Ahorita le grabo lo siguiente que voy a licuar. Ok, lo siguiente que voy a estar licuando es... Aquí tengo crema, philadelphia cheese, tengo chile chipotle y caldo de pollo. Se ve así. Eso lo siguiente que voy a estar licuando, pero no sé cuál de todas sería mi opción. Por lo tanto, voy a estar usando para usar solo la licuadora normal. Porque, pues, no sé cómo llamarle. Puré. Hay para hielo, hay para el smoothie. Y hay para hacer leches. Entonces, voy a usar la licuadora normal. La voy a cerrar para ver qué tal. Voy a estar ocupando esto para un pollo en crema, que le llaman. Ok, lo voy a poner en el bowl. So, right now, a small, let's... Um, maybe va a empezar como... Ya, va a empezar solo. Solo le presionas y empieza solo. Oh, mire, y aquí tiene el atento de cuánto. Oh. Porque esto es como tú solo, pero así como... El solo. Ya. ¿Lo tienes más fuerte? Sí, más fuerte porque se mola bien el chile. Sí, más fuerte porque se mola bien el chile. Oh, my God. Y eso solo es mediano. ¿Te imaginas qué puesta? Sí, más fuerte. Dale a los dos. Mmm. Mmm. No, 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 no. Tengo mi cartén listo para hacer un pollo en crema. Ok, amigos, ya le di dos usos a mi nueva licuadora Instant Pot Blender. Eh, no puedo decir nada más que estoy encantada. Me gustó mucho. Es increíble la potencia que tiene. Y la recomiendo al 100. Está del 100, esta licuadora. Y bueno, esto fue lo que yo licué. Este fue lo segundo, que es... Que es crema, Philadelphia cheese y chiles. Le voy a dejar ir estas pechugas de pollo. A esto le pueden poner hongos y maíz, pero a mis niñas no les gusta. Entonces lo estoy haciendo así, bien simple. Lo vamos a acompañar con un arrocito blanco, pero pues bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? Así de que se las recomiendo. Y esto es lo que vamos a almorzar hoy. Así de que bye bye.